1. Pumas logró 3 hechos inéditos ante Rayadas, le ganó, lo dejó en cero y por primera vez le anotó más de 2 goles. 2. Además, se rompió otra racha en la cantera. Por primera ocasión, Desiree Monsiváis se fue en blanco ante las Felinas. 3. Daniela Espinoza volvió a fallar un penal. Sin embargo, la americanista reparó su error y anotó el gol del empate en la agonía del juego. 4. Quedan 5 equipos invictos y hasta ahora Toluca y Pumas van perfectos. Han ganado sus 3 juegos sin un gol en contra. 5. Tremendo lo de Alisson. La delantera rojinegra lleva a los 5 goles de su equipo, ayudando de esta forma en sus 3 triunfos. 6. Blanca Solís le dio una sufrida victoria a Tigres. La delantera no gritaba un gol desde hace un año. 7. Tijuana sorprendió al Puebla y lo venció a domicilio, con lo cual se quitó una malaria de 15 meses sin ganar de visita en Liga. 8. Santos y Cholos han sorprendido por su orden defensivo. Ninguno de los dos ha permitido gol entre fechas. 9. Al anotar los goles sobre Pumas, varios jugadores de Gallos lo festejaron colocándose el cubrebocas. 10. Chivas no levanta y ahora cayó en San Luis, siendo la primera vez que recibe 3 goles con Bucetich en el banquillo. 11. Al anotar, Julián Quiñones celebró y realizó una polémica señal de silencio hacia la cámara. 10. Muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Los espero la próxima semana en otro 11 en 1.